Oye, Ninjanin no hizo nada, nada más se la pasa, cuidado a la niña. Es la barra de la niña, la niña, rara, rara. Vela, vela, ve nomás. Está jugando póker con ella y le va ganando. Ah, ya la bañó. No quiere... ¡Eh, eh, eh! ¡Épale! No puede salir así en televisión. Espérame, tatito, le estás dando unas desgreñadas. Parece que no tiene mamá. Sí, no tiene. Esa niña. Ve el apartado, lo tiene como rayo. Oiga, ¿le pueden decir a Liz? Sí, dime. Que a qué hora llega porque como a las tres... ¿Qué? Igual le apopó la niña. Pues cámbiala. Cámbiala, Ninjanin. No, yo no la cambio, nomás la cambio del uno. Hazle como yo, pon periódico en el suelo. Que la cambies por otra, que esté limpia. Ay, no, yo peor. Se me hace que niña, Ninjanin. Nos vamos de México. Ya nos vamos de México. ¡Ay! ¿A dónde vamos a vivir, señor? No, 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 no. Mañana vamos a estar nuevamente. La transmisión. Nos quedamos en Guadalajara y Ciudad. Oiga, señor, ¿cuándo me quiere de regreso? No, me chambolí. Mañana, vente. Es que estoy viendo ahorita que tengo un pago. ¿Un pago? Un pago, necesito ir a sacar dinero. No me digas eso. Sí, mañana voy a trabajar. Mañana creo que viene esta Ingrid o no viene mañana Ingrid.